¡Suscríbete al canal! Porque esta semana tengo muchísimo trabajo, así que, pues bueno, pues he decidido hacer un vídeo hablando con vosotros y comentando qué es lo que voy a subir mañana y qué es lo que básicamente, pues bueno, pues voy a traeros hoy así un poquito en el canal. Os quería comentar, ¿completaré el Dragon Ball Xenoverse 2 de una vez? Pues bueno, este vídeo es para hablar con vosotros un ratito y para comentaros que, bueno, que vamos a hacer un combate antes de comentaros esto. Vamos a hacernos un combate. Básicamente, me queda nada para completar el Dragon Ball Xenoverse 2 en PlayStation 4. Ya sabéis que me queda un trofeo para tenerlos todos y tiene que ver con el modo Herbue Coliseo. Bueno, yo dije que iba a hacer directo, ¿vale? De esto, dije que iba a hacer directo, pero la verdad es que no encuentro el sitio aún para hacer directo sobre, pues bueno, pues el Dragon Ball Xenoverse 2, ¿no? Sobre la fase final, por así decirlo. Y es que hoy he estado muy liado, no he podido subiros vídeos, pero mañana vais a tener uno muy, muy especial en el cual vamos a poder descubrir cuáles son las ventajas de Dragon Ball Xenoverse 2 para la gente que aún no se haya comprado el juego o que quiera comprarse el juego y esté un poquito lo que viene siendo indecisa. Vamos a contar lo mejor de este juego, las novedades, también incluyendo los DLCs y demás y que sepáis que, bueno, que aún queda un DLC por salir. El número 8, que se ha confirmado el mapa del torneo de poder ya para ese DLC y parte del contenido gratuito que sería básicamente el modo de 1 vs 5, ¿vale? Como las misiones expertas, pero al revés, eso quiero que quede bastante claro. Nosotros tenemos en pantalla un combate contra Meester Rashi, que quería traer hoy al comentar este vídeo. Y nada, este vídeo no va a ser de 10 minutos ni nada, simplemente comentaros que estos días pues estoy súper liado y es por eso que no veis tanta actividad en el canal. No me gustaría que dejaseis de verme y que dejaseis de apoyarme, por tanto, pues bueno, pues quería hablar un poquillo con vosotros y comentaros también... Me da, me da, me da, me da, me da, me da, me da. Comentaros también, chicos, que estamos en el canal secundario, jugando al GTA San Andreas. Muchos me pedís la serie del San Andreas y en Xbox One la estamos jugando en el canal secundario y que volveremos con Red Dead Redemption, ¿eh? Lo que pasa que no tengo nada de tiempo y se necesita tiempo para hacer directos del Red Dead Redemption, vídeos del Red Dead Redemption. Comentaros también que este fin de noviembre recibimos el Pokémon para el Nintendo Switch y que, por supuesto, pues bueno, pues estoy a la alerta de que Razer me envíe un periférico nuevo que creo que os va a gustar bastante. A mí me ha ilusionado el periférico nuevo este y creo que os puede llegar a gustar. Toma victoria, que nos hemos sacado ahí, pero victoria, victoria de las guapas, ¿eh? De las bonitas. Y deciros, chicos, que bueno, que es un placer estar con vosotros, que voy a informaros de todo el contenido posible de Dragon Ball Xenoverse 2 en cuanto a DLC 8, en cuanto a novedades, información. Estos días han habido eventos de la ropa azul de, digamos, el señorito este, Tapion, pero bueno, no lo he notificado porque no creía que era necesario. Quiero que sepáis que estamos en un proyecto muy grande de Dragon Ball, hacer una página web con las mejores guías y el mejor soporte. Proyecto que ya está en marcha, que estamos haciendo merchandising y demás y que es muy importante que apoyéis el canal y que estéis junto a nosotros, ¿no? Como digo, me queda un trofeo para completar el Dragon Ball Xenoverse 2, que sería el simulador de combate, completarlo todo, ¿vale? Algo que es realmente difícil porque los últimos combates son bastante, bastante difíciles. Por tanto, bueno, intentaremos ir con el mejor equipo, con la mejor estrategia y hacer un directo sobre esto, informar sobre, sobre básicamente, cuáles serán los próximos movimientos en cuanto al contenido. Cuando se acabe, digamos, el 100% del juego, completamos el juego, obviamente subiré cada vez menos Xenoverse 2. Lo que haremos será subir mods y subir el contenido del DLC 8 y la nueva actualización. Y a partir de ahí yo creo que anunciarán ya un nuevo Dragon Ball, como puede ser Xenoverse 3 o otro nuevo juego de Dragon Ball. Está claro que un juego de Dragon Ball tienen que anunciar porque la película de Broly va a tener serie. Ya se ha hecho oficial, por así decirlo, o por lo menos me han pasado el link. Y que sepáis que mañana estaremos en directo en el canal, en Xbox, jugando al Resident Evil 7, edición especial, gracias a Cochmedia. Así que os recomiendo que mañana por la noche os paséis por el canal porque estaremos en directo jugando al Resident Evil 7. Cosita que vais a tener también lo que viene siendo en el canal principal, por así decirlo, en directo. Avisaré especial de Halloween Resident Evil 7 y si os gusta, os quedáis y le dais bastantes likes, pues obviamente traeremos más al canal Resident Evil 7. Muchísimas gracias por escucharme, por estar ahí. Recordad que tenéis mi canal secundario que está en la descripción y que podéis seguirme en Twitter. En el canal secundario estamos ahora con GTA San Andreas en HD. Y nada, Saiyans, es un placer estar aquí, es un placer estar con todos vosotros, compartir esta aventura. Ya sabéis, dadle un buen like, seguidme en Twitter para estar informados de cuando subo vídeo, de las últimas novedades de Dragon Ball, de otros juegos en general. Y nosotros nos vemos aquí en el canal muchísimo más pronto de lo que creéis, mañana mismo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos. Hasta mañana. Chao, chao. Chao, chao.